Traía un animal en la mano, pero antes de subir la banqueta ya le había dado, traía la sangre en la boca de que le venía, yo creo, dando una mordida. La última vez que yo supe que andaba por aquí fue hace dos noches, en la noche como a las 11 de la noche estaba en la esquina de allá y estaba comiendo un perro. Saluditos a todos y pues una historia que ha consternado a muchas personas, un video que se ha hecho un poco viral acerca de un personaje, un vagabundo. Este vagabundo se lleva a algunos animales, mascotas, perros, gatos, dicen que inclusive hasta ratas para pues estarles, se los come prácticamente, se los va comiendo crudos. Ahorita vamos a preguntarle a la gente pues qué sabe de este personaje y vamos a tratar de pues averiguar si lo vemos por ahí. El video fue justamente aquí cuando el señor pues llevaba a un gato, a un gato gris, llevaba a un gato gris, lo iba mordiendo, se lo iba comiendo prácticamente. Toda la gente pues se dio cuenta y dicen que no es la primera vez. Mundo Patitas, esta asociación en protección de los animales pues ya ha levantado esta denuncia. Desde el año pasado ya había algunos indicios de esta actividad, de este señor probablemente pues se robe a los animales, se los lleve y se los coma. Algo realmente aberrante. Vamos a preguntar ahorita. Creo que aquí es donde voy a preguntar. Pues la verdad yo nomás iba saliendo de aquí de la oficina y este y pues al ver que venía una persona de frente subiendo la banqueta y traía un animal en la mano. Pero antes de subir la banqueta ya le había traído la sangre en la boca de que le venía yo creo dando una mordida. Y que exactamente cuando pasó en frente de mí le pega la otra mordida al animal y ya me vi que era un gato que traía. Y este y él como si nada comiéndose su presa ahora sí como se dicen comiéndose su presa y caminando normal y agarró hacia la esquina. De ahí iba otro señor también que lo vio que hasta se espantó al verlo que iba masticando la carne del animal. Pero pues es algo que pues aquí nunca se había nunca se había visto. De hecho pues no creo que el tiempo que tengo aquí fue cuando el chupacabras hace como 40 años. Hace como 40 años cuando empezaba lo del chupacabras y ahorita ya es el el come mascotas. Sí, ¿no? El come mascotas. Sí, así es. Y por ejemplo nos comentaba que usted fue el que facilitó el... Sí, porque de hecho aquí tengo yo las cámaras en los domicilios. Y este y pues más que nada fui lo tomé directamente de la pantalla y dije lo voy a subir aquí a la colonia para que lo vean los vecinos y vean qué onda, ¿no? Pero ya después ya bajé el video original y ya fue como se difundió. Ok, ¿y vinieron los de Mundo Patitas? Ya, ya estuvieron ellos aquí y ya estuvieron varios compañeros de ustedes haciendo... Sí, ya hicieron toda la... Ok, ¿y qué al parecer? ¿Qué ha sabido de este individuo si lo han agarrado? Porque decían algunas personas que traía una guitarra... Sí, de hecho se veía rockero. Yo pensé que era un rockero, o sea, traía una guitarra de esas de rock and roll o de los que usan. Y este... Y iba caminando normal, claro, con su presa en la mano. Y este... Sí, 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 se veía... Sí, se veía... ¿Y ustedes como vecinos lo han visto así o así? Mira, yo en lo personal no, te voy a decir, no. Y pues de hecho no ando tampoco mucho aquí en la calle. Pero sí dicen que andan mucho en esta zona. En la mañana creo me comentaron que ya lo tenían ubicado. Que creo que allá por San Pedro o San Juan o algo así. Ah, ok. Que ya se habían encargado las autoridades de ver. Más que nada porque es una persona que a lo mejor está mal de sus facultades mentales. Y eso lo tienen que... Sí, tienen que igual atenderlo y todo esto. Sí, porque ya no es normal. Y estamos justamente en el parque donde pues decían algunas personas que lo habían visto y que andaba dando el rol. Que parecía rockero. Que parecía rockero que traía una guitarra en las espaldas y que andaba por aquí. Que me han visto algunos vecinos. De hecho las redes sociales de algunos vecinos de la colonia pues se dio a conocer. Esta información se viralizó para estar pendientes de que pues este señor no se llevara a las mascotas y se pusieran al tiro. Pero vamos a ver ahorita a algunas personas a ver si nos pueden dar una entrevista. Buenas tardes señora. Oiga, usted sabe del que comía gatos y perros y no sé qué. Es que lo grabaron allá y difundieron el video. ¿No supo usted? Sí, me dijo ayer. Ah, ¿porque usted sí lo ha visto? Sí, anda por San Pedro, por la Tama. ¿Pero qué es este vagabundo o algo así? Sí, es vagabundo. Pues es que la verdad así como para que se ande comiendo a los gatos y a los perros como que pues que oye, ¿no? Está extraño, ¿no? Como que uno dice pues no estará medio. Sí, sabía nada más de los gatos pero pues no, no, no me ha tocado verlo. Pues un loco, que anda bien pasado, yo creo, por eso lo hacen. No, hay un puesto para llevárselos, ¿no? Sí, para agarrar y llevárselos y tragárselos. A algunas personas no le toman mucha importancia porque vaya es un animal, pero aún así yo considero que cualquier ser vivo que se le haga ese tipo de cosas no sea justo. Y luego lo voy a mencionar, tal vez ahorita sea un gato, pero después sea un perro, hasta incluso un niño. Pues es que mira Dios y lo veo, pues hasta le doy una madre, ¿no? Pues sí, pues sí, es que eso no se hace. Sí, sí está difícil, ¿no? Sí, una cosa es este, pues yo creo que está mal de sus facultades, ¿no? Porque no, no este, pues no, no se vale, ¿no? Mira, yo me enteré aquí por mi vecino de aquí del lado de la purificadora, yo atiendo aquí la papelería, y él me dijo que habían grabado a un señor que iba saliendo de la casa de él y agarró un señor con un gato muerto y lo iba de plano, traía la boca llena de sangre y cuando salió el señor, literalmente mordió la carne del gato cruda. Y también me enteré por ahí también que andan diciendo que se comió perros y algunos otros animales que lo han visto aquí en Tesazomoc, ratas también, sobre Tesazomoc y también en Azcapotzalco lo han visto también en dos o tres ocasiones. Entonces, la última vez que yo supe que andaba por aquí fue hace dos noches, en la noche como a las 11 de la noche estaba en la esquina de ella y estaba comiendo un perro, justamente. ¿Comiéndose un perro? Ajá, de hecho lo vieron los de la cancha, los del perro. Una cancha de fútbol, uno de los chicos vino a comprarme unas cosas y pues precisamente me dijo oye, tú no sabes del señor, le digo no, es que otra vez salía a jugar fútbol y literalmente pasó y se estaba comiendo un perro ahí que traía, pero el señor es muy obvio, o sea, lo que realmente llama la atención es que el señor trae al perro, al animal colgando muerto, pero con toda la piel, el cabello y todo y así se lo está comiendo literalmente, por lo regular lo agarra del estómago, me dijo que lo agarró del estómago y se lo estaba comiendo literalmente, yo así de ah. Oye, ¿y no le hablaron como a la patrulla en ese momento? No, pero ya lo tienen boletinado y creo que tengo entendido, hace unas horas vino una persona igual a hacer un tipo de investigación y ya tienen su dirección y tienen sus datos. Tiene casa, pero eso obviamente, yo pensé que era indigente porque me dicen que está mal vestido, pero tiene casa, no vive bien obviamente, me dijeron que sí la tiene muy mal, pero que ya van a proceder con el... Oh, está impresionante. Sí, la verdad es que sí está muy intenso, sobre todo porque todo el mundo dice, pues sí, tengo entendido también, la chica de aquí de las donas me dijo que ya tiene, ya estuvo en la cárcel y que pues lo que todo el mundo se pregunta es, pues, cuánto le falta para hacer otras cosas más graves, porque si ya estuvo en prisión y ya está haciendo ese tipo de cosas sin importarle el pudor, pues cuánto le falta para hacer otras cosas más graves todavía. Sí, 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 es un peligro, ¿no? Por tanto, se vaya escalando y avanzando. Ya la zona de los vecinos ya están un poquito preocupados y en dos días se supo rapidísima la noticia, entonces sí, de hecho ponen muchos los anuncios aquí, este, de que se pierden mascotas, pero no, por lo regular, tengo entendido, ya no las encuentran. Y sí han perdido cosas que, pues, por aquí las zonas de jubilados, entonces realmente para que se le pierda el perro a una persona jubilada, pues prácticamente su compañero. Entonces él se da cuenta, pero ya no los llegan a encontrar. Me han dicho a mí, oye, ¿puedo pegar un anuncio aquí en tu poste o así? Le digo, sí, pues... Le ponen los postes y ya. Ajá, y le digo, pégalo adelante, no tengo problema, ¿no? Pero ya no los encuentran, entonces es lo preocupante. Nos dijeron que había otro parque por allá de ese lado, acá en la esquina, entonces vamos a checar a ver si lo vemos. Pues aquí está el otro parque, se ve muy vacío, muy solo. No vemos nada prácticamente, hay un tambote. No se ve nada por aquí. ¿Alguna vez viste algo raro al vato o has escuchado de este brother que anda por acá rondando? Pues la verdad no, solamente vi las noticias y solamente supe que es una persona que de la calle, supuestamente, y que anda dando, pues, en la calle y que anda comiéndose a los animales nada más. ¿Te da miedo? Sí, pues sí, imagínate, ¿no? Que pase y me da una mordera, ¿no? Soy entrenador y paseador canino. Trabajo en esta zona y en la zona de allá de, por el parque Tezómoc. Y sí, pues principalmente, pues clientes míos me mandaron como información y pues ya lo estuve checando como por redes sociales. Y, pues sí, es alarmante, ¿no? Más personas, pues, de la tercera edad o, pues, chicas que me ha tocado que luego sacan los perros pequeños. Y, pues, sí, está cruel esa parte, ¿no? Que te la rebaten y, pues, que se dediquen como esa parte, ¿no? Ya que es igualismo o no sé cómo se podría llamar. Este, y, pues, sí, sí he tenido yo, bueno, dentro de mi forma de trabajar, pues, sí tengo, ¿cómo se llama? Pues algunas precauciones. O sea, siempre ando, pues, al pendiente, le mando videos a los clientes y todo. Y mi ubicación para que, pues, para estar informados, ¿no? De igual forma, pues, trato de ubicar a, pues, ciertas zonas. Y, pues, ya algunas veces, pues, hasta hago amistades con algunas personas y todo eso para, pues, para cuidarnos entre todos, ¿no? Que lejos de este, de esta persona, pues, me ha tocado escuchar de otros casos. De que perros chiquitos se los roban para carnadas de, eh, personas que sacan a con perros de peleas. O personas que se roban a perros porque es de raza y que se quieren dedicar como a la crianza. Entonces, no nada más cuidarnos de este tipo de personas, sino, pues, en general, de cosas raras. Pues ya, vamos a otro parque que dicen que está de este lado. Pues, para ver si vemos algo, si alguien lo vio. Hay bastantes parques por aquí. Dicen que ya la noche, pues, se pone medio pesadito aquí que baja toda la banda de por acá. Así que, pues, vamos a checar. Este es el otro parque. Que también, supuestamente, lo han visto por acá. Pero no se ve nada. Es una fuentecita. Pero se ve todo tranquilo. Parece que es una iglesia la de allá atrás. No se ve nada. Un vato que se va comiendo un gato acá a mordidas, crudo. No sé si tú supiste algo, si tú has visto algo, tú que andas por aquí. Si has visto un... Esos que son carnívoros. No, pues, sí, sí, carnívoros, pero... Sí, como carnívoros, pero el rollo es que se los come crudos, ¿no? Es como un impactante, ¿no? Bueno, en Japón no se comen las platas. Claro, sí. Entonces... Sí, sí. ¿Y eso? Por aquí el rollo es que muchos vecinos dicen que de repente se les pierden sus gatos, sus perros. Ah, no, yo te voy a decir un comentario. Sí. No? Este... Estuve en Katemaco. Katemaco. Sí. Y este... En las siete islas, ¿sí? Y este... Hay una isla de Ochango. Sí. Y este... O sea, se come la carne de... El chango. El chango. Sí. Y este... Y en Japón se comen las cucarachas también, pero son cultivadas. Sí, sí. ¿Has comido gato? No, eh. ¿Perro? Perro, sí. Igual sí. Igual los tacos de barbacoa y ni nos hemos enterado, ¿no? Porque, por ejemplo, en el reclusorio preparan el gato. No, en el reclusorio es otra cosa. Oye, pero tú viste algo aquí. Decían que el vato este andaba por acá. ¿Tú no lo topaste? ¿Qué andas por acá dándolo? Pues ya ando en la noche, en el día, cualquier rato. ¿Pero tú no lo viste al vato este que se está comiendo, que comen los gatos y los perros? Pero dime más o menos. Trae una guitarra en la espalda, una guitarra en la espalda como rockerona. Y anda pelo largo y todo ese pedo. Pero lo han visto, por ejemplo, acá en la esquina de un don, de una casa, lo grabó cuando iba a comiéndose un gato a mordidas así crudo. Y los chavos de allá, de unos de fútbol, donde están las canchas de fútbol, también lo vieron y dicen, no, pues iba comiendo, pero un perro. Y ya digo, me están choreando, pero sí están los videos, ¿no? Pero tú que andas por aquí, ¿no viste...? No, en realidad, no. O sea, yo ando por aquí, por allá, pero no lo viste, ¿no? No lo viste, ¿no? Qué bueno que me dijiste. Sí, para que te pongas al tiro, güey. No, güey. Este, nos pusimos a platicar un rato, alivianado, dice, pues, que hay que cuidar a los animales. Seguimos. Ya nos vamos porque parece ser que no, no hallamos nada, pero, pues, dicen que en la mañana vino la fiscalía y que anduvo dando el rol, anduvo investigando algunos medios de comunicación también y, pues, vamos a ver si ya en unas horas, en los próximos días, detienen a este señor, porque, pues, es un peligro latente, los vecinos ya están preocupados. Dicen que si hace esto con los animales, probablemente no pasa que haga otro tipo de tragedia, otro tipo de cosa más fuerte. Así que, pues, nos despedimos desde Azcapotzalco, donde grabaron a este, a este señor comiéndose un, un animal de compañía a mordidas. Que Dios me los bendiga. Suscríbase al canal, active la campanita y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. Gracias. 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 Gracias.